¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos mi gente? El día de hoy, bienvenido a este nuevo canal, nos encontramos, mire dónde estamos, usted si ha venido por acá, ya conoce este lugar o no, mire, estamos en la ciudad de Rocaway, Nueva Jersey, Rocaway, Nueva Jersey, por favor, no olvides suscribirte, compartir y darle like a este video, por favor, mire, venimos a visitar un lugar, una tienda de helados, así vamos a ver qué tiene por ofrecernos, qué variedad hay en este lugar, entonces este video comenzamos en 3, 2, 1, ahora! ¿Cómo estamos mi gente? El día de hoy nos encontramos en la ciudad de Rocaway, Nueva Jersey, estamos aquí en Rocaway, Nueva Jersey, así es, en una tienda muy bonita, muy hermosa, así es, los deliciosos helados, los deliciosos helados, below C-0 degree, recuerden que estamos en la ciudad de Rocaway, Nueva Jersey, vamos a conocer a alguien muy importante que nos va a dar más datos, sobre este lugar, venga por acá, por favor, aquí está, mire, vamos a comenzar primeramente, mucho gusto, ¿cómo está? Mi nombre es Jonathan, ¿cuál es su nombre, por favor? Me llamo Viviana, Viviana, ahí está Viviana, entonces quería hacerle unas, dos preguntitas nada más para que la gente sepa, eh, dónde están ubicados, cositas así, empezamos, este, ¿dónde están ubicados exactamente aquí en la ciudad de Rocaway, la dirección, por favor? La dirección aquí es la 13 Wall Street en Rocaway, Nueva Jersey. Ahí está la dirección, aquí también le vamos a poner la dirección en la parte de abajo, para que usted venga y pruebe estos deliciosos helados en este lugar. Otra preguntita más, ¿cuál es el helado que usted recomienda a la gente? Ah, el preferido es Cherry. Cherry, Cherry es el preferido, Cherry es el preferido, ¿y hace cuánto tiempo está abierto este lugar aquí? Ah, apenas tenemos siete meses abiertos. Siete meses, ¿y el horario de atención, qué días? Ah, de lunes a jueves estamos abiertos de uno a nueve y de viernes a domingo de uno a diez. Ahí está entonces el horario, este, por último, por último, con esto terminamos, este, envía por favor un mensaje, invitando a la gente que vive en Dover, Rocaway, Denville, de todo alrededor que pueda ver este video, que venga hacia este lugar. Aquí en Below Zero Degree nos esperamos con brazos abiertos a ustedes, sus familiares y amistades, ojalá lleguen a probar nuestros helados artesanales. Ahí está entonces, ya está la invitación, recuerde acérquese a este lugar acá en la ciudad de Rocaway, Nueva Jersey. A continuación vamos a hacer unas tomas, vamos a ver porque está comenzando a llegar mucha gente, entonces vamos a ver cómo hacemos algo bonito para que usted vea y para que le dé gana y venga a este lugar. ¡Gracias! 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 ¡Te bendiga! ¡Te bendiga!